Andaba como con un pañuelo en la cabeza todo el tiempo. Como si estuviera la cabeza llena como de trencitas, de estas cuenquitas de colores. ¿Un día 5? ¿O cumpleaños el día 5? Ella está de cumpleaños el 5 de septiembre. Ella nació el 5 de septiembre. Veo como la escena del tsunami y lo que veo es como una mujer que tiene una niñita en brazos. ¿Ok? Yo estaba con mi hijo. Yo salí, a mí el agua me tiró para la orilla. Estaba yo solo con mi hijo, que yo lo afirmaba y él también nunca se asustó de mí. Yo creo que ya no va a salir nada más, la verdad. A mí me quedaron ganas de seguir charlando. No quedé del todo conforme con la sesión. Y decidimos, con el equipo, viajar a Constitución, hacer un segundo intento. Valía la pena hacerlo. Alguien se quedó con una colección de hilos, como muchos hilos, mujer. ¿Tu hija qué hacía? ¿Cuál era con tu teléfono? ¿Andas con la cédula de entidad de tu mamá? Sí. Está bien, sigue suave. Tu mamá está presente, eso es lo que quiero que te quede. Hay que creerlo. Hay alguien que tiene una característica que se le rompió el agujerito de la oreja. Todo el tiempo se le rompían los botones y había que estar cosiéndole los botones. Me cambió la forma de ver la vida. Si quiero decir algo, decirlo ahora, no guardarlo. Yo creo en lo que Sebastián me dijo. No creo y no lo pongo en duda bajo ningún concepto. Es fenómeno. No voy. No voy. Sí. No me hago. Gracias por ver el video.